Música Dice así, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24. Después de esto aconteció, Benadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Yo busqué la traducción, cuánto era el estiércol de paloma, estamos hablando del excremento de la paloma, cuánto hambre había, que la cabeza de un burro, si tenemos la nueva traducción viviente, lo podemos interpretar, me ayudo con este versículo más, a ver, sí me ayudo, acá está, acá está, gracias. Como consecuencia hubo mucho hambre en la ciudad y estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por casi 80 piezas de plata y 200 mililitros de estiércol de paloma se vendían por 5 piezas de plata, una pieza de plata, un ciclo de plata, más o menos eran de 10 a 12 gramos de plata, aproximadamente aquí el precio era medio kilo de plata, valía el estiércol de paloma y el peso de los granos, bueno, era incontable, la cabeza de un burro había que tener estómago para comer, pero claro, cuando la situación apremia, cuando la situación apremia, usted visita donde vamos nosotros a predicar el Evangelio, bendito sea Dios. Yo, parte de mi familia, los viernes tienen reunión en una villa que se llama La Favela, atrás de Villa Urquiza, están haciendo una muy buena obra, van cocina, llevan comida cocinada y cómo andan los chiquitos, nadie usa barbijo, están todos juntos, alrededor de un tarro con leña, que juntan de la orilla del río, descalzo, y si usted quiere saber lo que es la necesidad, porque claro, nosotros hablamos de la necesidad porque nos falta tal vez para comprarnos algo, pero cuando hay necesidad, que ya te hablo de que no hay comida, si no preguntenle al pastor Walter Coleto, que él visita parajes donde, hermanos, literalmente es la pobreza denigrante, él les puede dar testimonio, todos los informes que tenemos, si no, acompaña a nuestros pastores en Fernández, Santiago del Estero, y métase con ellos a 80, a 100 kilómetros en los montes, y va a ver usted lo que es la necesidad. Celebran las reuniones debajo de un árbol, y van comprando de una silla, y si no se sientan en tronco, aleluya, pero ahí está la Iglesia de Cristo, y cómo van cambiando realidades, bendito sea Dios. Llegamos al lugar que habitan directamente en Tapera, y con el tiempo la gente va aprendiendo a vivir el Evangelio, y ya cambia su cimiento, ya comienza a levantar una pared, y ya lo te echa con chapa, y si puede lo te echa con material, y usted ve cómo las comunidades se van transformando. Eso es el Evangelio de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Por eso la importancia de entender que cuando hay un sitio, la palabra sitio es poner el límite, o sea, hay un sitio baldío, ¿qué quiere decir? Que es un lugar asignado, que le han dado las coordenadas, le han dado la forma, bueno, usted ve una escrituración, y va a ver al sudeste, da 23 metros con 50 centímetros, y le van dando, porque hay un sitio, está demarcado, está demarcado. Hay gente que se encargó de demarcarlo, es decir, poner los hitos, para que si usted pasa ese lugar, usted será pausible a una reprimenda, a un castigo, a una multa, a lo que sea. Poner límites significa cuando usted lo limitan, lo limitan en sus decisiones, lo limitan en su forma de pensar. Ejemplo, nos están bombardeando a cada rato, hay periódicos que parece que se especializan en traer el desánimo, por eso ayer tomo lo positivo de festejar una conquista deportiva que no le cambia la vida a nadie, pero por lo menos le devuelve la alegría por unas horas a la gente. Ahora ya bajó la euforia, bajó la espuma, ¿no es cierto? Nos queda la satisfacción o la alegría de haber ganado un campeonato, pero que no cambia la vida de la gente, no cambia, no cambia. Poner sitios. Y este diario, son dos periódicos especialmente, yo leo las noticias y sé leer entre líneas o procuro, procuro al menos, de no comerme los caramelitos que me vende la prensa, perdón, es la expresión campechana, pero no dejarme embaucar por lo que me vende la prensa, porque así, al fin y al cabo, son sectores interesados y todos los días se van tantos del país, se van tantos, ¿por qué no hablan de los que vuelven? ¿Por qué no hablan de la gente que va, ha vendido su casa, ha vendido su auto y están viviendo de prestado? Yo conozco porque viajo, señores. Yo conozco. Conocí matrimonios acá de la iglesia y que se fueron. La mujer, por ejemplo, no te hablaba de lavar un plato, porque ella, y cuando voy allá están cuidando a ancianos. ¿Por qué no hiciste eso acá? Y hubieras prosperado acá y Dios te hubiera bendecido. Pero claro, nos quieren despojar de toda nuestra materia gris, que se vaya, que se vaya, para que quede la gente que menos piensa o la gente que no tuvo posibilidad en la vida y así vamos a ser bocaditos fáciles y se nos quedan con la riqueza de nuestra patria. Si somos tan malos, se van tanto las empresas, ¿por qué vienen a erradicar? Usted me dirá, pastor, esta predicación está politizada. No, 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 de ninguna manera, porque reconozco que hay cosas que tienen que cambiar. Reconozco, pero tanto nos están metiendo que afuera esto, que afuera lo otro. Es cierto que nosotros tenemos nuestras limitaciones, es cierto, pero son también, son también limitaciones que nos han puesto, bendito cielo, que todo está mal, que esto, que no somos tan malos. Tampoco, yo le pregunté a un matrimonio aquí que tengo al frente mío, contento, ellos lo atendieron en un hospital acá, cerquita, más precisamente, voy a dar nombre, el hospital italiano, y dije, ¿qué tal la atención? Maravilloso, pastor, ¿cómo nos atendieron? No son gente millonaria, son gente de trabajo, gente digna, ¿cómo lo atendieron? Es mentira que todo está malo. Tenemos buenos médicos, tenemos nuestros buenos enfermeros, tenemos nuestra gente buena, bendito sea Dios, hay gente buena en este país. Lo que pasa es que nos han machacado, nos han machacado por cuatro atorrantes, nos están machacando que estamos mal, y nos van poniendo sitios, y eso nos trae hambre, nos trae necesidades, y nos alimentamos de desperdicios, nos alimentamos con cosas de segunda, cuando somos un país de primera. Esto no pretendo politizar nada lejos, sino que aprendamos a pensar, bendito sea Dios. Usted ahora va a ir a votar, piense lo que vota, piense. Hay una legisladora, ahora que hoy en el diario de hoy, ella confiesa abiertamente, si alguien lo tiene que hablar, yo soy lesbiana. Claro, con razón defendía tanto el aborto, tanto atacaba el matrimonio, y no es del gobierno actual. O sea, ¿qué quiero decir esto? Que no tomo partido por nadie, no tomo partido por la verdad. Quiero que la gente aprenda a pensar. Cada domingo acá se hace un culto a Dios, y el Evangelio te enseña a pensar, porque si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas de nuevo. Usted tiene capacidad, usted va a salir adelante si tiene a Cristo en el corazón. Si usted pone los ojos en Jesús, y no las promesas de este mundo, las promesas de este mundo nos traen hambre, desesperanza, gloria a Dios, alimentos caros y malos, alimentos caros y malos, vamos, déle ese aplauso fuerte a Dios, alimentos caros y malos, bendito sea Dios. ¡Aleluya! Hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, bendito sea el nombre del Señor. Comenzó el versículo con esta palabra, después de esto. Cuando usted encuentre una lectura, después de esto, vaya lo que pasó antes. Y usted va a ver los milagros de Dios, de provisión, va a ver cómo el mismo Eliseo, que aquí es la figura preponderante, cómo salvó toda la comida, todo un guiso o un potaje, le dice la Biblia, porque un servidor apurado trajo unas calabazas envenenadas y envenenó toda la olla, y cómo él fue y tiró harina y se sanó la comida. Usted va a ver los milagros extraordinarios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero siempre nos quedamos en esto, siempre nos quedamos en esto. Seguimos adelante. Capítulo 7 dice, entonces, Eliseo dijo, oigan la palabra de Jehová, gloria a Dios, mañana a esta hora, valdrá, y bueno, y acá da, que lo que hoy, fíjese, ciclo, harina, toda comida saludable, bendito sea Dios, comida rica en proteína, sigue el verso 2, por favor, el verso 2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y le dijo, si Jehová hiciese ahora ventana en los cielos, sería esto así. Y él le dijo, aquí tú lo verás con tus ojos, más no comerá de ellos. Enseñanza, enseñanza, gente incrédula en lugares de autoridad. ¿Cómo le puede ir bien a un país con gente incrédula? Que no cree en Dios, que no respeta a la gente. ¿Cómo le puede ir bien? ¿Cómo nos puede ir bien? Un hombre de autoridad, incrédula. Así estamos hoy. Gente incrédula en lugar de autoridad. Póngale presidente, póngale gobernador, póngale legislador. Saquen el rótulo político, saquen el rótulo político. Sáquenla. Son incrédulos. No creen. No creen en el poder de Dios, no creen en el Evangelio, creen en cualquier basura, creen en cavar un pozo en la tierra y rendirle culto a la Pachamama. Eso creen. ¿Creen en los brujos, en los curanderos? En eso creen. Pero en el Dios tres veces santo. El Dios que dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Por eso el 9 de julio, como toda nuestra vida, vivimos clamando a Dios, esperando la redención, aleluya, para nuestra Argentina, para nuestra patria. El viernes tuvimos con 15.000 iglesias, todos orando en punto, a las 12, clamando a Dios, algo va a pasar, algo va a pasar. Mañana a esta hora, algo pasará. Mañana no es un lapso de tiempo, no, 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 es algo profético, es un espacio profético, que mañana las cosas cambian, mañana cambia en tu vida, cambia en tu casa, no te dejes sitiar por el enemigo, bendito sea el nombre del Señor. Yo me imagino al rey de Siria, con todo su ejército, rodeando aquí a una de las 10 ciudades de Israel del norte, había dos en el sur con capital de Judea. Yo me imagino esas tropas en unas vacaciones placenteras. ¿Por qué? Porque era gente que recorría miles y miles de kilómetros caminando, peleaba contra los ejércitos más feroces. Sin embargo, ahí están esperando, esperando que se caigan solos, esperando que se caigan solos, disfrutando de unas merecidas vacaciones, según ellos, tienen comida, tienen ropa, tienen campamento, ahí vienen, y hay un hombre que se levanta y le dice, no le teman, no teman, le dice al pueblo, mañana a esta hora, todo lo que hoy está caro, mañana se venderá muy barato y no le faltará nada al pueblo. Y aunque no crean los increíbles, yo te profetizo que mañana cambia para Argentina, cambia para tu vida, bendito sea Dios. No cerraré mis ojos sin ver una Argentina diferente, para eso trabajamos, para eso disipulamos y formamos gente, bendito sea Dios. Mañana, mañana, levante su mano al cielo y diga mañana, mañana las cosas cambian, mañana me cambia, mañana me cambia, tendré un trabajo mejor, mis hijos serán benditos, habrá restauración en el hogar, vamos, 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 mañana, mañana a esta hora, bendito sea el nombre del Señor. y había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales se dijeron uno a otro, para que no estemos aquí, muramos, bueno, hagamos algo, tratemos de entrar a la ciudad, hay hambre, vamos a morir de hambre, y si vamos a los sirios, y si nos mata, que nos mate, yo estoy sintetizando, porque el tiempo ya me acosa, es decir, hay cuatro leprosos, no los quiere nadie, yo sé lo que pertenecer a una iglesia de leprosos, que no los quiere nadie, usted sabe lo que era cuarenta y pico de años atrás, ser evangélico en Córdoba, no hace mucho, veinte años atrás, veinte años atrás, aleluya, quiere que más o menos, quince años atrás, claro, hoy empezamos a tener un nombre, y ya comenzamos a hacer ruido, ya molesta, es por eso que ahora, ya somos foco de atención de los periódicos, es por eso que ahora, ya nos quieren pegar a partidos políticos, quieren meternos en el barro de la política, a denigrarnos, un pastor, un pastor, que dirige una congregación, no hace política del púlpito, nosotros podemos hablar en una mesa de café, charlar, yo le voy a dar mi opinión, escucharé la suya, pero aquí estamos para adorar y bendecir en nombre de Dios, se equivoca todos los que quieren pegarnos a nosotros, había una obsesión de una periodista contra la persona, el pastor Vela, que él decía que había, ella decía que había un nuevo Bolsonaro en Córdoba, me comparaba con Bolsonaro, por lo menos me lo han comparado con Charles, con Hesio Hauer, con el doctor Ilía, porque también nosotros tenemos nuestros héroes, también tenemos nuestra gente pulcra, honesta, que los echaron por honestos, no por incompetentes, aleluya, y entonces nos meten en este barro, y hablan, esto, que el otro, tranquilo, tranquilo, esto comienza de cantar, ahora vienen las elecciones y vamos a ver quién realmente somos, lo que sí yo le voy a decir, que usted vote a los que están a favor de la vida, acuérdese todos los que se regodeaban hablando a favor del aborto, del matrimonio igualitario, si hoy esa gente está en el poder, mucho también es nuestra responsabilidad, que votamos insensibles, que no temen a Dios y no respetan a la gente, yo no le voy a decir a qué candidato tiene que votar, que su conciencia, cuando usted vaya al cuerpo oscuro y vea las opciones, diga, este estaba a favor de la vida, este no, vote ideas, voto de ideas, voto de valores, aunque seamos minoría, hoy, mañana, a esta hora, seremos mayoría, bendito Señor, seremos mayoría, a gloria a Dios, gloria, aleluya, 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 y qué pasó, estos leprosos, dice que Dios mandó un espíritu de confusión, los sirios escucharon carros de guerra, tropeles de caballos, gritos, y los sirios dijeron, uy, estos niños han contratado a los hititas, han contratado a los egipcios para que nos ataquen y abandonaron todo, comida, ropa, joya, y los leprosos entraron, no los quería nadie, pobre gente, ahí entraron los leprosos, tenían comida, tenían ropa, tenían dinero, wow, tiraban manchancha, hicieron tesoros en la tierra, lo escondían, hasta que uno de ellos dijo, che, muchachos, a nosotros nadie nos quiere, a nosotros nos han marginado, nos tienen como agente contaminante de la sociedad, pero no estamos haciendo bien, adentro de la ciudad también hay gente buena, que se están muriendo de hambre, y nosotros acá con toda esta abundancia, no estamos haciendo bien, y no sea cosa que mañana nos alcance nuestra maldad, usted, usted, usted y yo, tenemos la bendición de haber conocido en el Evangelio, aleluya, tener la eterna convicción impresa en nuestra alma, que somos inmortales, que cuando partamos de esta tierra, un lugar de gloria no espera en el cielo, donde será enjugada toda lágrima, bendito sea Dios, y donde disfrutaremos por la eternidad, por eso somos gente segura, tranquila, aleluya, y esperamos en Dios, pase lo que pase, esperamos en el Señor, gloria a Dios, no estamos haciendo bien, usted se calla, usted no le habla a su familia, no le habla a su vecino, que se me ríen, que se me burlen, déjelo, déjelo que se ríen, déjelo que se burlen, déjelo, algún día esa palabra, ellos no podrán decir, yo no sabía, nadie me dijo, porque cuando se presenten y venga el día del gran trono blanco y sean juzgados los vivos y los muertos y se abran los libros de la vida y no estén inscritos allí, ellos no podrán decir, yo no sabía, no, sí, sí, un día fuiste así con la vida, a vos te habló, te acordás cuando vino ese carpintero a tu casa y te habló del amor, mi amor, te habló de la salvación, y vos cerraste tu corazón y vos te burlabas, ¿te acordás? Ustedes eran pícaros todos, cuando estaban todos juntos eran pícaros y se burlaban de mis siervos, así que por cuanto me rechazaste delante de los hombres, yo te rechazaré delante de mi padre, más el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante del padre, bendito cielo, hable del amor de Cristo, no estamos haciendo bien y la maldad nos puede alcanzar, termino con esto, la maldad nos puede alcanzar, ¿y qué pasó? que todo lo que dijo el varón de Dios se cumplió, ¿por qué? porque los leprosos fueron corriendo y el rey confundido que no sabe nada es el mismo que exhibía en las murallas de la ciudad su traje de silicio y maldecía, con esa misma boca maldecía el diseo, de manera tal que dos mujeres se presentaron le dijeron salve el rey mío, ¿de dónde te puedo salvar yo si no te salvo a Dios? ¿qué es lo que pasa? no, esta mujer dijo comamos a tu hijo y mañana comamos al mío y claro, ella mató a su hijo, lo comieron y después la otra escondió a su hijo y fue llorando amargamente, miren la desesperación, miren cómo se matan la generación, señores, traigan a sus niños a Citaquit o a la escuela bíblica de niños que van a empezar pronto, tráiganlo a la reunión de preadolescente, de adolescente, que venga, impulse a los jóvenes que vengan y aunque sean medios rebeldones, déjenlo, déjenlo acá sentadito, que acá en algún momento la palabra los va a tocar y si no es acá, con el paso del tiempo, intruye al niño en su carrera y aunque fuere viejo no se apartara de ello, yo soy un fruto de eso, yo soy un fruto, que me enseñaron de niño el evangelio, cuando tuve 15 años, no me dejaban jugar al fútbol, no me dejaban esto, me fui, me fui de la institución, pero nunca me fui de Dios, ¿sabe por qué? No porque yo era muy espiritual, porque esa palabra que me sembraron de pequeño me encadenó al reino de los cielos y anduve de acá para allá, pero nunca esa palabra dejó de golpear mi mente y mi corazón hasta que a los 22 años, hasta que a los 22 años, con una úlcera sangrante, en el hospital militar, acá en la avenida Colón y Jujuy, ahí, ahí me acordé de todo lo que había aprendido en niños, gloria a Dios, gloria al Señor, Dios es fiel, Dios es fiel, vas a llorar pero de alegría, vas a llorar pero de alegría van a llorar, lloren ahora todo lo que tienen que llorar, aleluya, se limpia el alma, las lágrimas son el corilio que nos limpian de adentro hacia afuera, brotan las lágrimas como manantial, es la palabra, es la palabra, aleluya, no matemos las generaciones, dígamosle que hay esperanza, dígamosle a nuestros muchachos que no se vayan, que se queden por culpa de cuatro atorrontes, que no se vayan, que hay esperanza en nuestra tierra, bendito sea Dios, que va a haber abundancia de alimentos, de trabajo, gloria a Dios, que de esta iglesia y de todas las iglesias que de corazón sirven a Dios, que no se dejan tomar por un espíritu religioso de condenación y de maldición, de ahí saldrán generaciones que van a cambiar el futuro en nuestra patria, bendito sea Dios y habrá alimentos buenos y baratos, bendito, no malos y caros, buenos y baratos, bendito sea Dios, pero qué pasó para terminar, aquel que no creía, cuando vino que se dieron cuenta, el rey dijo, no, no es de una trampa, pero qué trampa, salieron todos despavoridos, dice que sacaron cinco caballos que quedaban con vida, se comían los caballos, el burro, el estirco de paloma, les quedaban cinco caballos, dijo el rey, con esos cinco caballos, perdido por perdido, vayan a ver, yo no creo, esto es una trampa, se fueron y gritaron, no, sí, es real, y salieron la gente, una turba salvaje, imagínense, quién se para el medio, el incrédulo, orden, orden, vamos a poner orden en la iglesia, no griten mucho, no canten mucho, vamos a poner orden, vamos a poner orden, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, y el rey, verso 17, en capítulo 7, y el rey puso a la puerta de aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo, era un ministro de gobierno, era más o menos como Cafi, era así, no, 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 y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme lo que había dicho el varón de Dios, aleluya, tú lo verás, pero no disfrutarás, gente increíble la que quiere ordenar, claro, cuando viene, con el avivamiento somos todos vivos, en la abundancia somos todos vivos, pero cuando hay escase, nosotros no podemos quedar, no estamos suplidos, ¿qué nos interesa a los que no tienen? ¿no? ahí está Ada, ahí están los alimentos, ahí están los bolsones, calle Salta, acá, aleluya, para suplir a los que no tienen, ¿qué tenemos que andar repartiendo frazada, comida por los barrios, muchachos de barrio y una obra extraordinaria, en el congreso de jóvenes que hicieron, en el congreso de hombres el viernes que hicieron, hicieron locos, vendían locos, para ellos, para su bolsillo, no, para tener a salir evangelizando, con ropa, con frazada, bendito sea el nombre de Dios, y usted lo ve, son hermanos simples, son los leprosos, y salen, y le dicen a la gente que hay esperanza, señores, vamos a integrar esa comunidad de fe, de amor, si no, sería perder tiempo, sería muy hipócrita, religioso, hoy vamos a experimentar el poder de Dios, vamos a salir hinchidos de fe, bendito sea Dios, aleluya, y mañana, será un mañana de gloria, un despertar de la esperanza, de la fe, y del amor, bendito sea Dios, aleluya, inclinemos nuestro rostro, el Señor está aquí.